Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Que la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Secreto Eres secreto de amor Secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, aunque me ames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor